Música Muy buenas a todos fanáticos y amantes del mundo digital Estamos un día más en nuestro canal de Youtube Y en esta ocasión vamos a ser la guía de cómo obtener el code bless de forma más efectiva Y explicando los ítems que requieren para sacarlo Bien chicos, lo primero que tienen que saber es que Punches Moon Black del NPC de The Terminal Va a estar requiriendo hacer una misión Esa misión es secundaria ¿Para qué? Para obtener el level 1 El level 1 va a ser la primera forma de seguir upgradeando este Tamer Gobils Nosotros tenemos una facilidad Es que nosotros podemos comprar el level 3 o el level 2 Podemos comprar estos de acá chicos A un precio muy bajo O sea, a 500M, 400M Dependiendo del level ¿Ya? Yo les recomiendo que se compren el level 3 o el level 4 o 5 La Stanched Digisoul Este ítem se puede conseguir haciendo la Dungeon de forma pasiva O sea, nosotros completamos la Dungeon Y este ítem va a salir a nuestro inventario de forma pasiva Por completar o matar el raid Energy of Reforcements Este ítem nosotros tenemos que recolectarlo con misiones De la parte de Chingoku Western Area Night O sea, este mapa chicos Si no se sabe en el diálogo Chingoku Western Area Night O en la Tandemio va a estar diferente Pero tiene que ser la forma de noche ¿Ya? Bien, vamos a Equipament Y aquí tenemos una discusión ¿Por qué? Porque hay dos Goals La forma número 2 Que fue la principal O la única que había Era una forma mala ¿Por qué? Porque era por tiempo 30 días De solamente el Goals Conviene solamente hacer la forma De misiones Y hacer la forma de level 1 Hasta level máximo Y nos falta la esencia de Deva Que esto es haciendo la Dungeon Como recompensa Nos va a estar dando la esencia de Deva ¿Ya? Va a ser solamente con las Dungeon de Picar Alamon Y Bajir Amon La forma Easy o la forma normal Si haces la forma Easy Te da 1 Y si haces la forma normal Va a ser 2 Tenemos que ir Ugradeando Y mejorando todo esto Hasta level 11 Tengamos que mejorarlo al level 12 Nos va a estar pidiendo algo diferente La esencia Holy Peas Este ítem se consigue haciendo La Dungeon de Belsamon Mejidramon Y también de Sukiamon O sea Chaotic Butterfield Y también Final Battle Ya eso ya lo explicamos En un video anterior Así que en pasar a revisarlo Lo voy a estar poniendo En una pestañita por arriba Chicos Acá tenemos Que notar una diferencia ¿Por qué? Porque por cada vez Que queramos mejorarlo Va a estar subiendo En su número Por ejemplo Por ejemplo La esencia de Holy Peas 4 8 12 16 20 Acá mucha gente se confunde Pero se lo voy a decir Chicos Level 15 Nosotros vamos a tener Que hacer La forma completa De la box De Golds ¿Ya? Este máximo Va a ser de 100 A 500 En el caso Si te llega a salir 100 De ataque Puedes tener Una renovación De esa box Y obtener Una mejor opción ¿Por qué? Porque esta cosa Es para resetear Tu Tamer Golds Es para hacer Un reseteo De si te salió Un gafita mala Pues bueno Lo puedes hacer De nuevo Y así tienes Una posibilidad De que te toque Algo mejor El máximo Es de 500 El máximo De experiencia Es de 100% Y de HP De 1000 Y bueno Nos vamos a despedir En este momento Gracias por ver Y gracias por el apoyo Con los likes Un comentario Si te gustó el video Y deja tu suscripción En el canal Eso me ayudaría muchísimo Nos vemos chicos Hasta la próxima Chau